bueno chicas vamos a comenzar este maquillaje nuestro maquillaje que sea práctico y que no sea nada complicado que vamos a hacer algo que nosotros podemos aprovechar el tiempo el poco tiempo que nos queda pues para maquillarnos así que yo voy a estar ocupando este cuarteto de lur este de aquí pues suma que un maquillaje económico es de lur y es mexicano ok vamos a utilizar estos colores y también voy a usar también esta esta sombra es un eyeshadow base primer pero también se puede utilizar como como sombra esta de aquí es perladita bueno estaba aquí creo que no es perlada no no es perladita pero aquí tengo otra que la voy a sacar estas de aquí por ejemplo son de sigma y quería utilizar la verdad porque a veces tengo algunos productos que ni siquiera sé para qué miren es este color de aquí ok y vamos a utilizar estos dos colores para esto vamos a aplicar un poco de corrector como ya saben tienen que utilizar siempre un corrector para que sea como una base de sombra ok vamos a comenzar primero por los ojos voy a aplicar este corrector que es de nyx este de aquí no se seca es es un acabado como que más húmedo y voy a disparcer primero este producto y luego voy a agarrar mi esponjita que quiero mi párpado un poco húmedo tampoco no lo quiero muy seco entonces voy a ir aplicando ya que sé que muchas chicas me habían estado pidiendo maquillajes más sencillos bueno yo voy a hacer todo mi esfuerzo por realizarle estos maquillajes ok ahorita aprovecho que andré está dormidito porque si no no me va a dejar hacer nada ese niño bueno ahora sí chicas vamos a ocupar una brocha para difuminar y agarrar está y vamos a comenzar primero por este color medio que y la vamos a aplicar aquí en esta ocasión no voy a utilizar la cinta porque quiero que sea un ahumado así como más así difuminado las a las partes externas que al último ya pasamos lo que es nuestra base que vamos a aplicarlo sin miedo ahí toda la parte de aquí de arriba y lo llevamos hacia afuera y nos llega dejamos guiar por ejemplo por donde acaba nuestra ceja ahí y hacemos esto en forma circular ok ahí lo llevamos hacia afuera ahora al hacer esto ven que se marca lo que es más nuestro párpado móvil también entonces voy a hacer lo mismo aquí las sombras son económicas pero si son buenas las sombras del ur también me gusta lo que es varios productos de ellos me encanta lo único bueno que de que si debería internacionalizarse porque que yo sepa pues todavía no hacen envío internacional pero si deberían porque siento que sus productos están muy buenos la base a mí sí me gusta mucho y si se las recomiendo un montón bueno ahora sí vamos ir aplicando esta sombra y la voy a estar difuminando bien así como pueden ver ustedes difuminamos bien 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 esta parte ahora sí ok queremos un maquillaje rápido entonces aquí está ok vamos a utilizar ahora este color es como un tono champán la verdad es un tono muy bonito que la verdad resalta bastante el otro lo que veo es que se seca o sea como que se no se puede mover miren yo como como dice indelebles o algo así que si duran bastante ahora vamos a utilizar este en el párpado ahora vamos a tener mucho cuidado de no mancharse o sea de hacerlo lo más perfecto y sin errores vamos a hacer esto así y hacemos nuestro cat crease si gustas lo puedes hacer más arriba como tú quieras pero lo que sí me agrada de esta de aquí es que se seca o sea como que no hay no hay no hay no transfiere al otro lado no ven entonces para las chicas que tienen el párpado caído pues les va a funcionar súper bien lo único pues que a veces sigma es un poquitín carito pero ustedes pueden buscar tal vez una algo parecido creo que si les va a funcionar súper bien ven ahí está la verdad que no hay que batallar mucho me gusta sabe por qué me agrada porque es más práctico o sea como que no hay que estar batallando mucho para llegar a hacer un maquillaje eso sí me agrada porque yo sé y por experiencia propia a veces no tenemos mucho tiempo créanme que a veces igual yo batallo mucho con el tiempo ahora chicas vamos a agarrar este color que es como más satinado o por decirlo es shimmer es una sombra brillosa esta de acá luego de utilizar este color nos vamos con el color más oscuro pero primero voy a comenzar con este porque va a ser nuestro color de transición para ir al otro color vamos a utilizarlo aquí en la orilla ok como eso es eso es lo que bueno yo creo que de esta manera sabemos cómo utilizar una sombra en crema porque a veces uno no sabe cómo usar una sombra en crema y creo que le puede sacar provecho de esta manera y más si es que es así como que duradera pues te va a funcionar súper súper ahora nos vamos con el color más oscuro y eso sí toma mucho cuidado si es muy oscuro vamos a aplicarlo con una brocha que sea chica y vamos a hacer una forma circular también pero vamos a hacerlos pequeñitos lo llevamos un poco hacia adentro luego vamos a hacerlo suavemente sin mezclarlo o sea sin como que expandirlo mucho o sea solamente en una parte nada más de mi ojito y lo llevamos un poquito hacia adentro solamente en este arco ahí nada más en ese arco ahora hacemos lo mismo acá como pueden ver ustedes las sombras pigmentan bien así que no hay que utilizar solamente productos caros para hacerse un maquillaje excelente excelente no yo creo que el maquillaje está bonito ahora vámonos con la primera sombra la primera sombra vamos a utilizar para poder difuminar este color oscuro que hemos aplicado ok ahora sí ahora vamos a agarrar una brocha que sea pequeña y vamos a utilizar la primera sombra aquí debajo ok es mi limpiador porque se había manchado un poco de otra sombra y vamos a aplicar este color aquí debajo ok 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 esta primera sombra ahora vámonos con la hora ahora con la más oscura para esto pueden utilizar una brocha más chiquita todavía o pueden utilizar no sé voy a utilizar creo esta pero voy a utilizar la parte de la puntita y voy a agarrar la sombra oscura y la voy a combinar con la otra anterior con la que aplique ahorita vamos a mezclar esta y vamos a difuminarlo voy a mirar un poquito hacia arriba para que no me moleste chicas como pueden ver así como que más rápido un maquillaje ahora depende de ti si quieres hacerle delineado pues lo puedes hacer o si no lo dejas así nada más como que un maquillaje más más rápido bueno yo te recomiendo que si quieres un maquillaje como que más sutil más rápido lo hagas así pero solamente le pongas un poco de máscara y unas pestañitas las más naturales que tengas o las más sencillas como quieras ok este maquillaje se ve bonito estará solamente con máscara de pestañas nada más así que yo solamente les doy esta opción si es que lo quieren hacer así ok ahora voy a agarrar unas pestañas que no sean tan exageradas o no sé es que es mi debilidad o sea no puedo no puedo aunque me digan a mí ay pero ponte no yo tengo que ponerme un pestañón porque si no no es maquillaje yo adoro las pestañasas yo le voy a poner estas que son las prima doma de shop lady lashes y también voy a ocupar su pegamento ok yo la voy a poner sin delineado e incluso le puedes poner un delineado pero yo creo que si quieres algo así como que nada exagerado ya que las pestañas por si ya están exageradas pues puedes ponerle si quieres un delineado o si no omites ese paso nada más no así que yo le voy a poner mis escobitas porque si no no puedo vivir sin ellas yo tengo que ponerles escobas que vamos a ponerle el pegamento aquí rapidito ahí está y vamos con el otro o sea me encantó mucho miren no se sale y eso sí me me agrada porque con este calor que hace acá créanme chicas que el calor de aquí ahorita en japón está bien feo el calor parece que estuviéramos en un horno así se siente horrible porque tú sales y siente todo el calorón acá incluso pueden ver que como me he quemado esta área de aquí me veo dos colores me agrada dos colores para que nuestros ojitos se vean más grandecitos voy a ponerle aquí un lápiz en la línea del agua igual acá este es el wonder pencil de nyx es buenazo si es que estás buscando uno te recomiendo mucho eso vamos a poner las pestañas postizas y luego nos vamos con el rostro ok pero primero lo primero vamos a ponerle las pestañitas ok que vamos a ponerle aquí ahora otra cosita vas a tener que ponerle un lapicito negro aquí en la línea del agua porque a la hora de pegar las pestañas como que queda un poco levantado esta parte y se ve como que la línea entonces para que se vea diferente vamos a ponerle un poco de ok ahora sí ya tengo lo que es mi base un poco de base sin corrector ni nada vamos a poner un poco del rubor las brochas de ojos si son de du color esta brocha de aquí no esta brocha es de de por ahí el horno es el piloncillo de bisú lo voy a estar aplicando aquí ya saben si se excede aquí de mucho producto ya saben que pueden agarrar su esponja y ya está ok a ver si se puede utilizar las brochas de muchas maneras ok aquí mis mis hijas han agarrado esta brocha con bastante rubor por eso que se me ha puesto más naranja aquí ahora como tengo mucho producto aquí en exceso lo que hago es agarro mi esponja que aplique mi base y lo que voy a hacer aquí es mezclarlo para que quite un poco el exceso del producto y que no se vea como que muy fuerte ya está ahora sí vamos a ocupar un iluminador esta vez es el de elf es un lab es uno más económico lo único caro de aquí que yo he agarrado ha sido el de sigma es lo único porque de ahí nada más ok vamos a aplicar nuestra máscara aquí para acabar nuestro ojito ok y vamos a agarrar la primera brocha y vamos a difuminar la área de afuera porque la área de afuera yo quiero que esté difuminado ok ok ahora nos vamos con el iluminador vamos a agarrar una brocha que sea pequeña acá está esta de acá de DuColor chiquita y vamos a agarrar este iluminador lo voy a aplicar aquí voy a utilizar el iluminador aquí ahora este mismo iluminador con esta brochita pequeña lo voy a pasar aquí en el hueso de mi ceja ok para que se vea un poquito un poquito de luz al menos aquí en esta área ok ahora para aplicar el iluminador también este mismo iluminador lo voy a aplicar aquí solamente que está un poco sequito por fuera si muy seco el iluminador que voy a ocupar va a ser el de Jackie ay voy a agarrar los más oscuros estos y y ahora el más claro para ponerlo más aquí arriba ok y agarró el otro que es para que le dé más 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 potencia al look ahora de este de aquí agarro y le pongo un tantito aquí y en el tabique y lo difumino para acabar ahora puedes agarrar también y ponerle un poquito aquí en el arco de cupido ahí y yo en este de maquillaje por ejemplo chicas yo no he aplicado este corrector ok porque solamente le puse base y le puse esta base de huda beauty así como la base es muy fuerte es muy pesada le puse poquito una aquí una aquí y con eso nada más lo distribuí mi rostro porque si aplico el este aquí más el corrector y el polvo es demasiado demasiado incluso yo no aplicado polvo lo único que voy a hacer es ponerle un poquitito poquitito de lo que es un polvo trans y le voy a poner un tantito acá nada más pero una cosa que si no es chicas porque la verdad que si tú ves que no hay necesidad pues si eres de piel que no eres de sudar mucho como yo pues está bien pero si eres de las chicas que sudas a chorro entonces si preocúpate en sellarlo ok y no te olvides de aquí también debajo del cuello para que no se nos vea mejor ahora vamos a agarrar voy a delinear mis labios con este de aquí de lur este acá es uno de mis favoritos se los recomiendo un montón si ustedes quieren algo como para diario se llama el rose good es el 212 voy a utilizar el soft nude también de lur y lo voy a aplicar aquí en el centro ven que es más oscurito más claro perdón este huele como a helado me hace acordar mucho a los helados un poquitito nada más o sea este de aquí no es un es como cremosito pero mate no es como que te quedan los labios súper resecos pero me agrada mucho este yo lo utilizo a veces como para cuando voy a salir o de diario lo utilizo ahora voy a agarrar el iluminador y lo voy a aplicar aquí y en la área de aquí abajo para darle un poquito nada más de volumen ok y si gustas pues puedes delinear nuevamente con un labial más oscurito ese también es de lur pero este es re táctil ok ahí este es como acabo mi maquillaje como pueden ver me puse esta peluca porque la verdad tenía muchas ganas de probarme esta peluca me encantó como se ve miren se puede utilizar raya en el medio raya al costado me agradó mucho así que quería pues quería solamente probarme nada más no me van a pensar que ay no no peluca no pero ustedes saben me gusta variarlo un poquito para que se vea diferente pero me agradó mucho este color creo que me va a ayudar para una sesión de fotos y bueno pues chicas miren así es como quedó ustedes si gustan pueden ponerlo otro labial lo pueden utilizar como para salir para el trabajo pero me agradó mucho esta de aquí porque no este no transfiere ok es algo que no transfiere y como que para las chicas que tienen el párpado más pequeño y como que más encapuchadito yo creo que les va a servir muy bien este de aquí así que chicas eso sería todo la verdad que está muy muy fácil hacer este maquillaje y sin tanto rollo ni nada y ponerte súper guapa en pocos minutos así que espero que te haya gustado este video la verdad y déjame aquí tu apoyo pues con un dedito arriba suscribirte también al canal y activar esa campanita y si puedes compartir este video te agradecería muchísimo así que nos vemos chicas hasta la próxima bye bye